Amigos, buenas tardes. Número Rubén Rojas, Bayona, el administrador de Luis El Tambo, que está ubicado en la avenida Arevalo, sin número El Tambo, al costado del parque del barrio El Tambo. Y ofrecemos ventas de lubricantes, filtros, accesorios para todos los vehículos pesados, medianos. Tenemos ventas de llantas, alineamiento, balanceo y lavado de grasa en general.